Tú no me creíste Cuando te conté que me estaban dando ganas de irme Hasta que reíste y dijiste que yo sin tu querer me vería muy triste Pero tiempo al tiempo yo agarré valor y tú nada más no te compusiste ¿Y ahora qué me vas a decir? Ahora que te quedas sin mí Que se siente triste y no te preocupes por mí Porque yo no voy a sufrir, es más que presento a mi amor Y a ver si te ríes haciendo la cuenta de todas las cosas que tú me debas La casa y la ropa que llevas puesta nomás por el gusto de que lo sepas A ver si te ríes y hacemos la cuenta nomás por hacerla Porque la verdad tú te quiero cerca y te quedas solo con tus miserias A ver, a ver, a ver, pues no que mucha risa Con los judos Pero tiempo al tiempo yo agarré valor y tú nada más no te compusiste ¿Y ahora qué me vas a decir? Ahora que te quedas sin mí Que se siente triste y no te preocupes por mí Porque yo no voy a sufrir, es más que presento a mi amor Y a ver si te ríes haciendo la cuenta de todas las cosas que tú me debas La casa y la ropa que llevas puesta nomás por el gusto de que lo sepas A ver si te ríes y hacemos la cuenta nomás por hacerla Porque la verdad no te quiero cerca y te quedas solo con tus Haciendo la cuenta de todas las cosas que tú me debas La casa y la ropa que llevas puesta nomás por el gusto de que lo sepas A ver si te ríes y hacemos la cuenta nomás por hacerla Porque la verdad no te quiero cerca y te quedas solo con tus miserias Adiós